Les voy a contar la historia de una de mis frases. Todas son muy amadas, todas son muy queridas, todas tienen una gran historia. Esta especialmente, tratando de no llorar, porque ya saben que soy media chillona, les voy a explicar de dónde viene esta frase. Esta frase se hizo hace muchos años y la hice en un momento de mucho agobio, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, de mucho dolor, porque se puede pensar que tienen todo. Todos tenemos un vacío, todos tenemos una necesidad, todos tenemos momentos de tristeza, de melancolía, pero más este momento. Era un momento que mi mami amada, ustedes ya han escuchado tantos años de mi reina santa y adorada, mi Margarita bella, que sé que desde donde está, me está mandando todo su amor, está con toda su alegría y está en la primera fila, vestida de naranja, viendo el programa. Y bueno, lo sé, porque si alguien fue mi máxima seguidora, fue ella. A los días que mi mami se nos adelanta en el viaje, estaba yo sentada en la orilla de un río, en un rancho que quiero muchísimo. Estaba viendo al infinito y viendo los naranjos, las naranjas, los azares, porque era época, época de azares. Y eran sus predilectos, precisamente, porque era una zona que ella amaba muchísimo. Y ahí exactamente, en la orilla del río, con mi libreta y mi pluma, que siempre me acompaña, escribí esta frase. La gente positiva es aquella que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y le dijo, ahí voy de nuevo. En ese momento, cuando yo escribí esa frase, me la dictó, seguro. Margarita me la dictó, pues, ¿de dónde aprendí yo a escribir o a sentir de esa manera? Pues, de ella. Por eso es tan importante que sin importar lo que estemos viviendo, recordemos que las caídas son para levantarnos. No nos vamos a quedar en el suelo, mi vida. Por eso es fácil. La gente positiva es aquella que se cayó y ahí te caíste y te estás echando pestes y no sé qué hacer. No te vas a quedar ahí, mi vida. Te vas a levantar. ¿Sí? Te vas a sobar. Pues sí, me duele. No vas a voltear a ver quién te vio. No, no te importe quién te está viendo. Te vas a curar esa herida. El tiempo que te lleve, y entre más rápido, mejor. No nos quedemos ahí de que, ay, mi heridita me duele. No, 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 no. Te curas tu heridita, le sonrías a la vida y volteando hacia arriba dices, ay, voy de nuevo. De eso se trata la vida, mis vidas. Caerme, levantarme, sobarme, curarme, sonreír y decir de que puedo, puedo.